Desde hace una semana, un grupo de comunitarios mantiene bloqueado el tránsito sobre la franja transversal del norte. Representantes de un proyecto hidroeléctrico ubicado en San Mateo, Ixtatán, Govetenango. Esto impacta no solamente a la empresa, sino que también directamente a las comunidades. Son alrededor de 15 mil personas las que se encuentran afectadas por estos bloqueos. Son 23 comunidades, toda la zona norte del municipio de San Mateo, Ixtatán, la que tiene ahorita vedado la libre locomoción a través de la franja transversal del norte. ¿Principalmente cuáles son las exigencias o demandas de estos grupos? Pues nosotros vemos con preocupación que estos grupos se han dedicado a bloquear la franja transversal del norte, sin embargo no presentan ninguna propuesta, no presentan ningún interés por dialogar. Representantes del proyecto energético resaltan su postura para mantener el diálogo. Sin embargo, dichas acciones vulneran la certeza jurídica de los inversionistas y el avance de la construcción de los proyectos para la generación de energía renovable. Estos actos afectan directamente a la inversión que se ha hecho en el área. Se atrasan los tiempos. Nosotros trabajamos bajo un cronograma que ahorita se ha visto afectado. Por eso es tan importante y hemos solicitado la certeza jurídica para que se puedan realizar las inversiones en el área sin tener que enfrentar este tipo de contratiempo.